Tras la temporada de vacaciones donde muchos de los niños se quedan solos en sus casas, luego de que los padres de familia salen a trabajar es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones. Así lo dio a conocer el comandante de bomberos Fernando González, quien aseveró que es importante vigilar de cerca a los niños aun cuando se consideren ya grandes. Otra de las medidas es no dejarlos encerrados bajo llave. Que siempre tengan la supervisión de un adulto, porque muchas veces dicen que ya son grandes los niños, pero no hay ningún niño grande para empezar. Y no dejar a niños solos en las casas, ¿por qué? Porque pueden ocasionar algún accidente. Ni lo mismo que no anden en la calle más que nada, ¿por qué? Porque también de repente los ven en las bicicletas por ahí que se atraviesan sin precaución más que nada, porque eso es lo que pasa, que no tienen precaución en la bicicleta y se atraviesan. No vaya a ocurrir algún accidente. Y vuelvo a lo mismo, no dejarlo solo a los niños porque son niños y siempre, pues, ahí podrá haber niños responsables, pero hay muchos que no tienen esa responsabilidad y todavía son, este, les llaman la curiosidad ciertas cosas. La idea es que ellos puedan disfrutar las vacaciones con medidas de seguridad, como evitar que permanezcan solos por mucho tiempo. No hay ningún cambio de que permanezcan solos. ¡Nos vemos! Gracias.